En el amor todo recíproco y el cariño que tienen muchos aficionados por Mauro Bocelli, en gran parte es porque él también lo ha dado todo por los equipos en los que ha estado. Desde su debut en Boca Juniors hasta que el gol en la final del Mundial de Clubes hacen de la carrera del argentino una historia digna de recordar. Con 18 años Mauro se encontraba al lado de los más grandes gigantes de Boca. En aquel equipo estaban ni más ni menos que Riquelme, Martín Palermo y Rodrigo Palacio, que juntos alcanzarían la gloria más tarde. Era una constelación extraordinaria, pero en ella pasaba desapercibida una estrella naciente. Esta estrella era Mauro Bocelli, que entonces decidió buscar su propio camino en otro club, uno en el que su carrera despegaría sin siquiera saber. 1-1 está el partido, 1-1 está el partido, hay córner para estudiantes de La Plata, córner para estudiantes, 1-1 está el partido, uno tiene que entrar, pincha arriba, cabezazo, ¡ay, Bocelli! Tras su primer gran éxito era momento de dar un paso hacia el frente y salir a Europa. Específicamente su destino era Inglaterra para jugar con el Wigan Athletic de Roberto Martínez. Ahí no pudo demostrar su potencial y estuvo cedido en Italia y estudiantes a tan solo un año de haberse ido. Se quedaría con la espinita de seguir en Europa y lo volvió a intentar con el Palermo en donde todo se rompería tras seis meses de completa oscuridad. Llegaba el verano del 2013 y en medio de una difícil decisión, Mauro dio el paso correcto que lo llevaría a hacer la mayor cantidad de goles en su carrera. El Club León se convirtió en su gran amor. Él y la afición pronto conectaron y un bicampeonato sellaría su historia para siempre. Fueron seis años maravillosos en los que todos disfrutamos de sus goles. Un goleador como pocos, un jugador con una regularidad bestial, con un instinto y entrega que lo convirtieron en estandarte y leyenda de León. En 2019, el tres veces campeón goleador tenía que decir adiós a México y al club que tanto quería. Un ciclo se cumplió y emprendió un viaje a Brasil con un Corinthians en el que fue difícil adaptarse. Esto lo llevó a buscar un nuevo horizonte en Paraguay con Cerro Porteño y posteriormente regresaría al club donde se hizo grande y en donde también es un ídolo. Hoy con 37 años, Bocelli sigue marcando goles a montones, siendo testigos de un tipo con una entrega incondicional y un profesionalismo ejemplar. Es la prueba de que las grandes cosas nacen de lo que cada quien hace cuando nadie ve. ¡Gracias Mauro!